El mundo de los NFTs de verdad que es impresionante. Y sí, yo digo NFTs en inglés y no NFTs por si me escuchan a decirlo a lo largo de todo este episodio. Pero la cosa es que sí de verdad que es impresionante y no tienen ni idea. Vamos a hablar de ello en este video de hoy. Mi nombre es Juan Jun. Para los que no me conocen, hablo de finanzas personales, inversiones, criptomonedas, NFTs o NFTs. Y todo eso que de verdad que me apasionan estos temas. Y en este video lo traigo por algo que me han pedido bastante que saque, que les explique. Sobre una historia en Instagram que hice hace algunos días, hace algunas semanas, no me acuerdo. En el que yo comentaba sobre mi NFT que me pagaba 200 dólares al mes. Me empezaron a llegar cientos de personas preguntándome que cómo lo hacían, que dónde lo podían conseguir. Que cómo hacía para que me generara esos ingresos de 200 dólares al mes, 150. Porque di varias cifras, porque varían en realidad. Ahorita las vamos a estar viendo. Pero la gente quedó con esa preguntita de cómo lo hago. Así que, ¿cómo es un hombre del pueblo que le gusta ayudarlos? En este video vamos a hablar de ello, ver cómo lo podemos hacer. Qué tipo de NFTs son los que te permiten hacer esto y mucho más. Y empezando con el hecho de que esto de que mi NFT me genere ingresos pasivos, viene por el hecho de poder hacerle staking. Staking, para ponerlo de una manera bastante sencilla, es que tú bloqueas tu NFT, tu NFT, o por ejemplo, eso sucede más con las criptomonedas, pero con los NFTs también lo podemos ver. Lo bloqueas y al tenerlo bloqueado, este te va a generar el token nativo de dicho NFT. En este caso, el que les quiero presentar y el que tengo yo, es el del Famous Fox Federation. Este que está en mi pantalla es mi NFT propio. Yo pagué aproximadamente 3 Solana por él. Ya como pueden ver, el precio de Solana, el precio del NFT de la colección de Famous Fox Federation, ha incrementado ahorita mismo el floor, es decir, el más barato, está en 4.4 Solana en Magic Eden, que es el marketplace donde se puede conseguir, donde yo lo conseguí, lo compré. Y para que sepan que yo invierto en NFTs de Solana y de Terra. Este es un NFT de Solana, porque me gustan más que los de Ethereum. Los de Ethereum, la verdad es que no me gustan mucho por el tema de los gas fees y todo eso, así que yo me voy por los de Solana y este es un proyecto que de verdad que me gusta. Les quiero hablar un poquito de ello. Y para que sepan que esto no está patrocinado, simplemente les quiero comentar sobre el proyecto, porque a mí me gusta y quiero contarles sobre ello. Y aparte de eso, si pueden ver, es un escenario algo distinto, es porque necesitaba sacar este video para que lo pudieran ver y les pueda explicar todo sobre ello. Pero antes de pasar a enseñárselos, quiero primero que sepan que no todos los NFTs tienen esta utilidad de poder ponerlos en staking. Esto es una utilidad que tienen ciertos proyectos, no todos. Por ejemplo, este es uno, creo que el único, en el que yo he invertido ahorita mismo, que tiene esta utilidad. Todos los otros no, pero tienen sus otras utilidades. Quiero decirles que para mí, a la hora de invertir en un proyecto, eso es sumamente importante. Creo que probablemente lo más importante para mí invertir en un proyecto que tenga una buena o buenas, porque pueden ser varias utilidades, como las que vamos a ver que tienen ahorita mismo este proyecto. Y cada vez que ustedes consideren invertir en algún proyecto, en algún NFT, búsquenle qué utilidades tienen y qué utilidades está planeando el equipo directivo, los dueños del NFT, están planeando en ejecutar que tenga el NFT. Siempre es importante que tomen eso en cuenta. Así que creo que ya habiendo dicho eso, podemos ir en este momento a la computadora, que puedan conocer un poquito más del proyecto y sobre cómo sucede esto de los 200 dólares al mes. Ok, esta es la página principal, como pueden ver, del proyecto Famous Fox Federation. De vuelta, les digo, esto no es patrocinado ni nada por el estilo. Solo quiero que conozcan el proyecto en el que invierto, por qué invierto en él, cómo lo pueden hacer, etc. Todo esto es por temas educativos. Así que, si les interesa y me quieren seguir ayudando, dejen su like, comenten, suscríbanse para más contenido como este. Vamos a ver un poquito. Ok. Welcome to the Famous Fox Federation. Como les dije, este es un proyecto del blockchain de Solana, que es el que yo invierto. Aquí pueden ver, por ejemplo, algunas utilidades de las cuales les estuve hablando. Obviamente, la principal es hacerle staking. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero pueden saber aquí, puedes hacer banners, lo puedes descargar en alta definición y tienen una tabla de qué tan raros son los NFTs. Tienen un ranking que también podemos ver ahorita. Podemos ver aquí qué es lo que es el proyecto, son 7777 Foxes. También parte importante del proyecto es que ellos ayudan en misiones y han donado 800 Solana, que es algo que a mí también en lo personal va como con mis motivos personales de por qué invierto en ella. Me gustan proyectos que inviertan en caridades y todo esto. Y este es un proyecto que hace eso. Ahí va acá y dice que a los que tienen este NFT pueden participar de otros mints, pueden participar de rifas, de giveaways y de cosas más que lo he podido ver y apreciar que suceda en el Discord. Actually, no he participado en ellas, pero sí sé que muchas personas dentro de la comunidad de este proyecto sí lo han hecho. Y esto acá también sumamente increíble, el plan. Le dije anteriormente que algo importante de un proyecto de NFT es que tenga utilidad, pero tal vez más importante es el hecho de que el equipo de desarrolladores, no te dije administrativos, no es administrativos, equipos de desarrolladores ejecuten con lo que planean hacer. Aquí podemos ver que este equipo de acordar plan han ejecutado. Podemos ver todo lo que han hecho, los múltiples NFT swaps, los DENS, que son NFTs dentro de lo que es este proyecto del Famous Sox Federation, como los que pueden estar viendo en pantalla ahorita mismo, esto de los DENS, los Auctions del Foxy, del Token, Peer-to-Peer Trading, han hecho bastantes cosas, es un equipo que de verdad ha ejecutado para los desarrolladores lo que me gusta. Esto es lo que están trabajando ahorita mismo, Staking 2.0, una versión mejorada de lo que tenemos en el Staking actual, más iniciativas con caridades y honorarios para cuando suceden los Options, las subastas. Otras cosas que están planeando, la Generación 2, eso va a estar interesante y otras cosas que están pensando, colaboraciones Cross Chains de múltiples Block Chains. Yo de verdad espero que eso suceda y dice que lo están pensando y yo honestamente espero que suceda y bueno, el Marketplace igualmente. Y lo otro que les voy a mostrar acá es, bueno, te muestro algunas cosas de por qué comprar este proyecto, etcétera. Pero personalmente creo que es importante ver esta parte de acá abajo de qué puedes hacer con los Foxes que dice que Breeding, Breeding en español es como tener hijos más o menos y de que eso viene pronto. Otra cosa que me emociona bastante es los proyectos que tienen, no exactamente esto se llamó Breeding, pero que tiene algo similar. Creo que hay mucho potencial en esto. Y bueno, como les dije, hay un ranking de qué tan raros son los NFTs. Y creo que ahorita vamos a pasar entonces a ver la parte que se están esperando de cómo funcionar los de los 200 dólares al mes. Ya les dije, esto es el staking. ¿Ok? Vamos a apretar aquí staking y van a poder ver de vuelta mi NFT. Aquí lo tienen. Si se dan cuenta lo puse en stake el 4 de enero y hasta el momento, hasta el día de hoy que estoy grabando esto creo que es 17 si no me equivoco, me ha generado 1,317 Foxy. Y aquí tenemos un poquito de la matemática. Cada día me da 100 Foxy el hecho de que lo tengan staking. Y el Transdimensional Fox Federation que es también parte del proyecto pero un NFT que es como pincelado también lo pueden estar viendo en pantalla ese da 25 Foxy al día. Nosotros nos acabamos con los 100 porque es el que tengo yo. Que ahí también es una parte importante porque te preguntas cuánto vale el Foxy que es el token. Así es como podemos calcular cuánto es que estamos ganando. Ahí es donde vamos acá a Point Market Cap donde podemos ver Foxy el token. Ahí tenemos un valor de 0.55 Es decir que en este instante está pagando menos de esos 200 dólares al mes. Creo que si no me equivoco esto puede ser como unos 160 165 dólares al mes más o menos en este precio instante pero si vemos la gráfica acá abajo podemos ver que no siempre estaba en ese punto. Hace unos días estaba en 0.06 en 6 centavos a principio del mes estuvo en 8 centavos 7 centavos 11 centavos estuvo en algún punto y yo siento que esto va a seguir creciendo. Imagínate cuando esto llegue a valer digamos 10 centavos 20 centavos 50 centavos va a seguir incrementando en teoría vamos a seguir ganando más y a medida que el proyecto del Famous Software Federation sigue creciendo el Foxy también en teoría va a seguir creciendo vamos a poder estar ganando ingresos pasivos de mayor cantidad mes tras mes y básicamente eso es el proyecto ahora si se preguntan dónde pueden conseguir su Fox aquí también salen los diferentes Marketplace en los que lo pueden hacer Magic Eden Solanart Alphard Digitalize a mí personalmente me gusta Magic Eden siento que es el mejor pero cualquiera de estos está perfectamente bien y también para que sepan que necesitan un Wallet igual que utilizo es Phantom aquí lo pueden ver ustedes simplemente se meten al Marketplace de selección y conectan su Wallet es una extensión de Google Chrome así que todo esto yo lo hago en Google Chrome descargan esa extensión de Phantom se hacen su arma su Wallet y después lo conectan al Marketplace que es donde van a comprar su NFT obviamente tienen que agregar fondos a su Wallet así que esos fondos los pasan del Exchange que tengan los pasan a su Wallet de Phantom obviamente en este caso va a ser Solana y ya con eso es como pueden comprar su Fox o cualquier otro NFT de Solana de la Blockchain de Solana y bueno así es como funciona todo esto de ganar 200 dólares al mes con los NFTs como bien esto puede ser un poquito menos puede ser un poquito más dependiendo de la fluctuación que tenga Foxy el token de este proyecto y por último te quiero contar que si estás interesado en recibir alertas de cada vez que yo compro y vendo acciones criptomonedas y NFTs eso es algo que puedes hacer en la membresía en Patreon junto con muchos beneficios más y con mi contenido más exclusivo así que si esto te interesa te dejo enlace abajo en la descripción del video para terminar espero que te haya gustado el video te haya servido dale like si fue así suscríbete para más contenido como este cuídate y nos estaremos viendo en la próxima para que vean donde estuve grabando todo este video fue aquí sentado en esa silla grabando ahí en el lobby del hotel que locura así que si te quedaste esta parte en el video hasta el final final sé que no fue el mejor no tiene buena iluminación el audio no sé qué tan bien estuvo creo que no fue muy bueno así que te lo aprecio muchísimo y y y y y y y y